Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mantenemos relaciones crecientes en los ámbitos institucionales, educativos, culturales y económicos. Hoy Colombia es el primer país de Sudamérica en presencia de empresas vascas. Euskadi está desarrollando una red de alianzas estratégicas. Esta iniciativa persigue la creación de una red de partenariado y relaciones estables con territorios líderes que presentan intereses compartidos. En la actualidad, cinco socios forman parte de esta red. En Europa, Aquitania en Francia, Baviera en Alemania y Flandes en Bélgica. En Asia, Yanchú en China. Y en América, Querétaro, México y a partir de ahora, Cundinamarca, aquí en Colombia. Cundinamarca es el departamento de Colombia que más interés económico ha generado y más implantaciones de empresas vascas ha recibido en los últimos tiempos. Es el motor de crecimiento del país con una participación en el Producto Interior Bruto del 30%. Tiene un gran reconocimiento internacional. Es una región atractiva para los negocios y la inversión. Además, su situación estratégica y su red de comunicaciones la convierten en una región de interés para Euskadi y un partner idóneo. ¿Cuáles han sido y cuáles son las relaciones entre Euskadi y Cundinamarca? Las relaciones institucionales con Cundinamarca no son un hecho reciente, como se decía en el vídeo. Mantenemos relación con distintas organizaciones o con distintos organismos en el ámbito económico, del medio ambiente o de la cultura. Cabe destacar la firma del Memorando de Entendimiento con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá para cooperar en la recuperación de ríos, tratamiento de aguas, recuperación de suelos y transformación urbanística de espacios para el uso público. El pasado año, usted, excelentísimo señor gobernador de Cundinamarca, organizó un encuentro en el que 15 empresas vascas tuvieron la oportunidad de exponer casos de éxito ante los secretarios de Medio Ambiente, Planeación y Ciencia y Tecnología, incluyendo visitas a proyectos específicos. Se han organizado también misiones en el ámbito de la energía y la agroindustria. El acuerdo que hoy firmamos tiene por objeto consolidar y profundizar las relaciones bilaterales en beneficio de las personas a quienes representamos. Cabe destacar cuatro ámbitos de interés mutuo. Primero, modelos de valor compartido. Intercambio de experiencias y buenas prácticas en modelos de negocio de largo alcance que combinen el desarrollo empresarial con la prosperidad social. Hablamos de la economía social, el desarrollo local y el modelo cooperativo. Segundo, medio ambiente. Hemos identificado como áreas prioritarias las obras hidráulicas, la gestión integral de residuos y de aguas residuales, las inversiones en descontaminación de ríos para su transformación en ejes de desarrollo económico. Contemplamos la realización de planes territoriales que aborden de manera integrada la ordenación del medio físico, la movilidad sostenible y el hábitat urbano en un contexto de respuesta al cambio climático, la igualdad de género y el impacto en la salud. Tercero, desarrollo económico y empleo. Compartimos el objetivo de impulsar las inversiones y las relaciones comerciales. Hemos planteado la organización de encuentros de promoción empresarial e institucional para estimular el intercambio económico. Vamos a desarrollar proyectos de colaboración en los diferentes sectores económicos, energías renovables y eficiencia energética, infraestructuras, construcción, medio ambiente, agroindustria y turismo. Y cuarto, educación. Nos hemos propuesto incentivar las relaciones con el fin de compartir valores e intercambiar diferentes prácticas académicas y educativas. Impulsamos proyectos en los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación. Vamos a colaborar en la promoción y difusión de las expresiones culturales y tradiciones propias. Se facilitará la relación en los ámbitos de la música, el cine, el sector audiovisual y las artes plásticas a través de proyectos de colaboración cultural. Agradecemos, por lo tanto, a usted, señor gobernador de Cundinamarca y a su equipo, la acogida y el interés prestado para la firma de este acuerdo de colaboración entre nuestros dos gobiernos. Nuestro compromiso es constituir una comisión bilateral de seguimiento que se reunirá como mínimo una vez al año. Compartimos una relación, una historia de relación creciente y, sobre todo, una forma de gobernar desde la colaboración y la cooperación. Iniciamos una nueva etapa de relación. Estoy convencido de que este acuerdo va a redundar en beneficio presente y futuro de la ciudadanía de Cundinamarca y de Euskadi. Este es el objetivo que compartimos y por el que trabajamos juntos. Como decimos en nuestra lengua vernácula, Esker y Gasco, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Excelentísimo señor presidente del Gobierno Vasco, Íñigo Urcullu, Rentería. También, igualmente, a todo el staff de trabajo del País Vasco, con quienes hemos venido compartiendo desde ya hace algunos meses esta etapa preparatoria de este acuerdo de entendimiento. Igualmente, un saludo especial a todos y cada uno de los miembros de nuestro gobierno departamental, más específicamente a nuestra Secretaría de Cooperación Internacional, la Secretaría también de Competitividad, que ha tenido a bien desarrollar toda esta estrategia junto con ustedes. Y, por supuesto, también nos acompañan algunas de las personas que pudieron hacer intercambio en el País Vasco para conocer este tipo de procesos y adelantos tecnológicos de investigación sobre los procesos de transformación de los productos agropecuarios y, sobre todo, los clústeres alimenticios, en donde ustedes han tenido una trascendencia y un gran desarrollo. Pues quiero, excelentísimo presidente, agradecerle su buena voluntad. Estamos, nosotros, creemos, en el selecto grupo de regiones que han podido compartir junto con ustedes estos memorandos de entendimiento, que finalmente pretendemos nosotros lleguen al 2019, hasta cuando va nuestro periodo de gobierno, a generar realidades y a generar transformaciones de vida, que específicamente estos memorandos de entendimiento se encarnen en soluciones del día a día de nuestra gente. Es bajar los memorandos de entendimiento y estos acuerdos de cooperación internacional al diario vivir. Y eso es lo que pretendemos y estamos seguros vamos a lograr con este memorando. En las líneas que usted ha venido comentando, en donde el departamento, sin duda, ha venido trabajando desde hace mucho tiempo para salir de un letargo histórico de falta de productividad de la mano de la innovación, pero que poco a poco la hemos venido consolidando y que sé que con la ayuda de ustedes lo vamos a poder potencializar. Cundinamarca es un departamento que hasta hace 12, 14 años experimentó lo que es la implantación de industria, de transformación de productos a gran escala en nuestro territorio, producto de algunas decisiones que tomó el Distrito Capital Bogotá en su momento y que generó el éxodo de algunas empresas hacia nuestros corredores. Muchas de ellas que llegaron única y exclusivamente para obtener algún beneficio de carácter tributario o única y exclusivamente para encontrar una posibilidad de asentamiento sin tantas restricciones como las que encontraba en su momento en el Distrito Capital. Y enhorabuena, a pesar de las circunstancias, pues hemos logrado expandir nuestras zonas industriales, hemos logrado expandir nuestros clústeres logísticos y creo que efectivamente hoy es una Cundinamarca que aporta de manera ostensible al Producto Interno Bruto, esta región 30% entre Bogotá y Cundinamarca, pero Cundinamarca siempre, año tras año, incluyendo un mayor porcentaje en esa proporción. Y sin duda, esto genera toda una serie de necesidades en las cuales ustedes tienen la experiencia y nosotros tenemos el afán también de escuchar y de conocer esas experiencias para ponerlas en debida aplicación en nuestro territorio. Reconocemos la inversión que ha tenido el País Vasco en el Departamento de Cundinamarca y en este acuerdo de entendimiento dispondremos de todas nuestras energías y fuerzas para que las empresas asentadas en Cundinamarca y el País Vasco encuentren receptividad, amabilidad, respeto de sus inversiones y también seguridad jurídica en materia de los beneficios tributarios o las garantías que desde el inicio de su ingreso al país y a Cundinamarca obtuvieron. Tenemos una excelente relación con nuestros alcaldes, con nuestros municipios, quienes también disponen de una línea tributaria específica que también nosotros estamos en disposición de conciliar, de mediar, de estar siempre ahí en el marco de este acuerdo de entendimiento para garantizar que las inversiones del País Vasco prevalezcan y los particulares no tengan ningún tipo de complicación en las mismas. Y pues hay varias cosas interesantes del memorando. Usted ha establecido cuatro muy gruesas, interesantes e importantes y quisiera básicamente decirles que hay dos líneas que nos interesa mucho poder profundizar. Y es la forma en cómo el País Vasco se ha venido ordenando en su territorio. De cómo los esquemas de ordenamiento territorial compartidos entre los municipios que tenemos al borde de Bogotá y ese gran desafío de habilitación de suelo urbano, de crecimiento con buenos equipamientos, con buena movilidad, de cómo lograr unos estudios de huella urbana que permitan claramente hacer el mejor uso del territorio, el mejor uso del suelo, con todas las restricciones de suelo que ustedes tienen y que nosotros teniendo grandes extensiones de suelo a veces no somos los más eficientes en la utilización. Nos encantaría poder conocer ese modelo. Nos encantaría poder saber más del esquema de ciudad y el esquema de crecimiento, de herramientas de gestión del suelo que hayan venido utilizando ustedes para poder potencializar su desarrollo. Y, pues, también hay otro componente excepcional que es particularmente el ambiental, donde ustedes han sido rectores en el mundo. Y, pues, estamos nosotros hoy en un gran avance de descontaminación de nuestro río Bogotá. Hoy tenemos la grata fortuna de decir que estamos a escasos meses de entregar la primera gran obra a manera de planta de tratamiento de aguas residuales que pudiera descontaminar o reducir la carga contaminante de las aguas vertidas entre el centro de la ciudad de Bogotá y el norte de Bogotá al río a través de los esfuerzos de la Corporación Autónoma Regional donde hacemos parte. Y viene un 50% adicional que es la planta de tratamiento de aguas residuales de canoas donde quisiéramos también, en el seno del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, poder recibir las observaciones que pueda tener el gobierno vasco. Toda vez que ustedes hicieron algo excepcional con su río y nosotros hoy nos vemos en esa interesante gestión de tratar de hacer lo mismo en nuestro río que marca un límite natural pero que sin duda queremos verlo como un agente de desarrollo, como un agente de generación de oportunidades que fue finalmente lo que ustedes lograron. Y esperaríamos que en este marco de entendimiento pudiéramos tener el acercamiento con la Corporación y con todos los actores miembros para que conozcamos esa experiencia y miremos cómo podemos potencializarla. Esos dos aspectos para nosotros es importante sin dejar de lado también el aspecto cultural determinante y que también nuestra pequeña y mediana industria pueda conocer esa experiencia que ustedes ya han venido adelantando y fortalecerlos en la capacitación, en la formación, en lograr mejorar sus esquemas de comercialización, en la transformación del producto agropecuario. Cundinamarca es un departamento que su 80% de territorio es cultivable y aquí tenemos toda una serie de suelos aptos para lograr más y mejor competitividad. Entonces, bienvenidos, mil y mil gracias por esta oportunidad, nos sentimos honrados de estar en este club, como lo dijimos ya, y que seamos la segunda región de Latinoamérica que esté en este gran memorando de entendimiento. No se van a arrepentir, como tampoco nosotros nos arrepentiremos de esta excelente unión que estamos haciendo. Muchas gracias, excelentísimo presidente. Gracias, señor comandante.